Música Estamos acá preparando el sorteo A Juli cortando los papelitos de los nombres Vamos a ver que onda ¿Tanta mucho Juli? Si Pura onda Acá tenemos a Juli volando el Simus 8 A full Y ya que la tengo acá vamos a hacer el sorteo del vuelo de bautismo ¿Estamos con onda para hacer el sorteo? A full Una alegría siempre Bueno, tengo acá en esta urnita todos los papelitos De los que se notaron Son una banda Un montonazo Así que los vamos a agitar Ahora se los damos a Juli ¿Vos que decís? ¿Agitar? ¿Sigabas sacando papelito? Bueno, para que ponemos en pausa Vamos a hacer el sorteo Dale Batición, batición, batición Y agarrá un papelito sin mirar Sin mirar ¿Quién salió? Tuki ¿Cuánto? Tuki Tuki Buenísimo Bueno, tenemos al ganador del vuelo de bautismo Uno solo ¿Uno solo decís? Uno solo ¿Más? Bueno dale, saca otro más dale Sin batir, sin mirar, sin soplar Leonardo Gallo Leonardo Gallo Buenísimo Uno Bueno, ya estamos Ya dos Tres Bueno, dos hay Lo voy a meter ahora Bueno, dale Uno más Abriendo Sacando ¿Quién salió? Daniel Tripiccio Daniel Tripiccio Daniel Tripiccio Dale Bueno, uno más y listo Y terminamos Hacemos cuatro La onda que le pone Aníbal Mancilla ¿Cuánto? Aníbal Mancilla ¿Cuánto? Buenísimo Bueno, entonces tenemos Aníbal Mancilla Daniel Tripiccio Tuki Tuki Y Leonardo Gallo Buenísimo ¿Vas a seguir volando? No Ahí te largo Un peligro ¿No? Guarda su simbolador Bueno, listo el sorteo entonces Gracias a todos los que participaron Y nos vemos a Rodríguez, los ganadores